Muy buenas tardes, tengan todos ustedes, les doy la más cordial bienvenida a esta casa, a todos, compañeros funcionarios, amigos, exsecretarios, la prensa aquí presente, muy agradecidos con ustedes, porque ustedes son quienes nos hacen tan bien igual. Y gracias compañeros por depositar esa confianza en su servidor, a todos ustedes, a todos ustedes por la confianza que depositaron, desde luego les agradezco y créanme que ahí vamos a estar con ustedes. Estamos realizando en estos momentos nuestra asamblea solemne, extraordinaria, de toma de protesta del Comité Ejecutivo Seccional, que regirá los destinos de nuestra organización sindical durante el periodo 2011-2014. Agradezco de antemano su apoyo y la confianza que depositaron a mí para representar nuestro gremio, mismo que con honor, lealtad y respeto estaremos al frente. Tengo plena conciencia de la responsabilidad que representa ocupar el cargo tan distinguido para el que fui electo. Y créanme que estaré siempre velando por los intereses y daré seguimiento al plan de trabajo en conjunto con mi experiencia adquirida a través de 20 años de lucha sindical y mis propuestas en los recorridos por las distintas dependencias y áreas de trabajo que fueron parte de nuestra campaña, nos fueron proporcionados por los compañeros que expresaron sus inquietudes. Es así, compañeros, que unidas nuestras opiniones y experiencias llevaremos a cabo nuestro propósito haciendo mención que estaremos realizando visitas periódicas a las dependencias y áreas de trabajo con el fin de conocer las problemáticas que surjan para darle a la brevedad la solución requerida. Asimismo, realizaremos las ponencias para presentarlas a la Convención Estatal que tendrá el explicativo en el mes de marzo. Plantearemos sobre la urgencia de incremento salarial y prestaciones económicas fundamentadas en la inflación existente en nuestro Estado y en el país en general. Ocupa un punto muy importante el hecho que en repetidas ocasiones no seamos recibidos en el Hospital Mirador por falta de camas. Igualmente, nos inquieta la carencia que una atención adecuada en el área de especialidades debido a las frecuentes faltas y retardos de médicos por ahí, así como la falta de personal, de sustitución.